¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi análisis de Raw 27 de abril de 2020 El show comienza haciendo oficial el anuncio de que Samoa Joe regresa a la mesa de comentaristas La verdad que me produce tristeza este anuncio, porque Samoa Joe ya está literalmente sin planes Que dicen, bueno, le mandamos a la mesa de comentaristas Me recuerda mucho a Tash, este luchador de la ECW, que debutó en la W Y al de unos años se fue a la mesa de comentaristas Bueno, oye, yo qué sé, al menos vemos a Samoa Joe en televisión, que está bien Bueno, MVP abriría el show con el Bip Longhi No sé muy bien qué hará MVP ahora, si seguirá con este rol O como hemos visto últimamente, de repente se sale del retiro para tener otro rol No sé muy bien, pero bueno, presentaría a sus invitados especiales Rey Misterio, Aleister Black y Apolo Cruz que competirán en el Money in the Bank Hasta que lo interrumpió los ingobernables de la W Selena Vega coge el micrófono y le dice a Rey Misterio que cedan sus puestos del Money in the Bank Y Rey le responde, jeje, tú sí que estás loca Guau, sí tú que estás loca, eh Los dos equipos empezarían a pegarse y se buquearía un combate de relevos australianos de 3 para 3 Una lucha que duró más de lo que yo me esperaba Pero que, oye, luchísticamente hablando, fue bastante bueno Vimos a Ángel vestido como si fuera al gimnasio, ¿no? Con unos pantalones cagados Y en un momento, este Ángel se quitó el pantalón Se lo puso a Rey en la espalda como capa Lo echó afuera del ring y no sé por qué Cuando vi a Rey de espaldas me recordó un montón al maldito Hurricane O sea, tal cual, con la capa Con la indumentaria a color verde encima con la máscara y todo Decía, este es el maldito Hurricane El combate finaliza con Apolo Cruz haciendo el pin al campeón estadounidense Andrade 100 almas Final sorprendente, está genial que Apolo le hiciera el pin al campeón estadounidense Y pienso que para Apolo, coño, un luchador que ha estado estos últimos años perdido en el roster principal Le están dando un mini empuje, ¿no? Gran combate y gran final Después en backstage vemos como Andrade es entrevistado Selena Vega habla por él Llegaría Apolo Cruz A Andrade le tocan el pectoral Madre mía, ese pechamen, esas tetitas que tiene Apolo Cruz Este le pega un plastazo en toda la cara Toma, ostión, que le dio Me recordó al plastazo que le dio AJ Styles a Ricochet el año pasado en verano En un episodio de Raw Me acuerdo muy bien, fue un ostión ahí Después entraría en escena Asuka Como siempre, coge el micrófono Y empieza Oye, 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 oye Y empieza a hablar un poco japonés Una triple amenaza entre Asuka, Saina Basler y Nia Jax Aunque no hicieron absolutamente nada Fue un minuto, se pegaron por ringside Hasta que Nia Jax cogió la escalera, golpeó a ambas luchadoras y se terminó por descalificación Llegó un momento en donde Nia Jax cogió la escalera así Y dije, madre de Dios, va a matar a alguien O sea, sabiendo lo que le hizo la semana pasada a Kairi Sen Yo dije, Dios, Dios, cuidado Nia Jax Cuida con esa escalera en las manos Me estás dando miedo, chica Me estás dando miedo ¡Tengo miedo! Y más miedo me dio Cuando Charlie Caruso la entrevistó en bastidores Y de repente ¡Nacen! ¡Nacen! Dios, 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 Dios Pero qué susto, por el amor de Dios Estaba tan tranquilo, tan de chill de la vida Viendo a Raw y ¡Nacen! Tranquila, mujer Posteriormente, Bobby Lashley derrotaría a Denzel de Jornete con un Spear Me suena mucho este luchador local Creo que ha aparecido más veces en Raw Comiéndose squashes y demás Después, Liv Morgan se enfrentaba a Ruby Riot De la misma lucha que la semana pasada Y con el mismo final que la semana pasada Liv Morgan consigue aplicar su finisher de la misma manera Y se lleva la victoria en esta corta lucha La entrevistan y dice que en este momento está buscando quién es ella Y que lo va a averiguar Y que está muy confiada Y tras esto Jinder Mahal, el gran Maharaja Hace su regreso a televisión Creo que no lo veíamos desde junio del año pasado Así que el gran Maharaja Regresa, destrozón Akira Tosawa Pobre Akira, ¿no? Que está aquí en Raw siempre Recibiendo derrotas y derrotas Y bueno, en un combate cortito de dos minutos Jinder consigue derrotar a Akira La verdad que Jinder, tío, yo lo vi en Londres El tipo es enorme Os lo juro O sea, le vi Y dije, tú cabrón Pero si estás mamadísimo Yo me acuerdo del tipo que era como 1'90 En unos músculos que te flipas Y dije, madre mía El Maharaja Os compartí ahora una foto con él en Londres La verdad que el tipo era enorme Bueno Luego en bastidores Charlie Caruso intenta entrevistar de nuevo a Andrade Pero Selena Vega no le concede que es muy pesada Sin embargo Muy groseros fueron Andrade y Selena con ella Llega Ángel Garza Y es un hombre muy lindo Le entrega una flor a Charlie Caruso Por favor, hacer algo parecido con estos dos Como lo hicieron con Otis y Mandy Rose Después de lo visto al inicio del show Tendríamos la lucha por el campeonato estadounidense Apolo Cruz Se enfrentaba a Andrade Un combate que estuvo bien Pienso que si esta lucha hubiera sido en un row con público Hubiera estado mucho mejor Vimos como Apolo Cruz estuvo durante la lucha Vendiendo la rodilla Y finalmente el combate termina por orden del árbitro Debido a la lesión de Apolo Cruz Se confirma que Apolo no estará en Money in the Bank Claramente la lesión fue KF No fue real Incluso lo vimos en un segmento en Backstage Como este estaba ahí con las muletas Lo entrevistaron El tipo medio llorando Se nota Se nota que la lesión es KF Que la lesión no es real Si la lesión hubiera sido real Al momento de hacerse daño seguido Hubieran detenido la lucha Y no lo hubieran entrevistado en Backstage Bueno, se nota de lejos Que la lesión es KF Pero oye Pienso que Parece que tiene iniciativa con Apolo Cruz El hecho de que lo pusieran en el Money in the Bank Y que le den un title shot Una oportunidad titular con Andrade Aunque oye Lo quitan del Money in the Bank Igual construyen una historia de Underdog Con Apolo Cruz No sé quién lo sabe En la última lucha El tag team Flippy Floopy Ricochet Y Cedric Alexander Se enfrentaban a Ever Rice Qué pena me da Ver a estos dos luchadores Perdidos Luchando cada semana Ante tag teams Jobbers locales Especialmente esta lucha Que vemos como Que no es la típica lucha En donde consiguen destrozar A sus rivales en dos minutos Que incluso vemos Cómo están dominando Como dos minutos a Ricochet Y yo digo Por el amor de Dios Cómo ha pasado Ricochet De coño Estar bien posicionado En el Main Roster No te digo la gran cosa Pero cuando fue campeón estadounidense Y tal Era un poco interesante Lo que hacían con él A de repente ser Violado por Lesnar Derrotado limpiamente Por Riddick Moss Y ahora en este tag team Flippy Floopy Luchando semana tras semana Contra tag teams locales Que incluso se ve débil En la lucha Horrible locos Horrible Tras terminar el combate MVP presenta A sus talentos Saint Thorn Y Brendan Bink Este último Que parece que se haya fumado Un peta Y bueno MVP dice que estos dos tipos Tienen ganas de enfrentarlo La siguiente semana Me suena mucho El nombre de estos dos tipos Creo que han sido Luchadores locales En otros episodios de Raw Finalmente El show terminaría Con la firma de contrato Entre mis dos caballos Seth Rollins Y Drew McIntyre Para el Money in the Bank Drew seguido Firma el contrato Le dice Hey Seth Tienes 20 segundos Para firmar Rollins empieza a dudar Y le dice Que en este momento Él necesita un líder Un Lidl Y que no quiere Que le pase lo mismo A McIntyre Que le pasó a él Con el cinturón Que se lesionó En Dublín Y etc Luego Drew McIntyre Le responde Diciendo que Él ya no tiene Seguidores Y que le advierte Que no ganará el campeonato Bajo ninguna circunstancia Que deje de hablar Ya sea en televisión En bastidores Y especialmente En las redes sociales Nuestro mesías Firma el contrato Y cuando coge el micrófono Drew Coge su cabeza Y le empuja Ahí contra la mesa Llegaría ese quad Woody Murphy Para pegarle una patada Seth y Murphy Se abrazan Y vemos como Drew Le pega un Claymore Kick A Woody Murphy Y aquí finalizaba El show Buen segmento Me gustó Las palabras que le dijo Drew McIntyre A Seth Rollins Y bueno Yo la verdad Que ahora De cara a Morning The Bang Tengo miedo Amigos Tengo miedo Tengo miedo Porque Apolo no está Y su lugar Ya sabéis Quién lo va a coger El año pasado Ya lo vimos Y yo solo digo una cosa El helicóptero El tetón va a llegar En helicóptero Estoy seguro Que va a coger El puesto de Apolo Cruz Y va a llegar En helicóptero El cabrón Que oye Yo que sé Igual me sorprende Me echo unas risas Pero luego me cagaré en todo No sé Yo tengo ganitas Tengo ganitas De reaccionar Al pay per view En directo Y a ver A ver Quién hostias Quién hostias Sale como ganador En el Titan Tower En la sede De la W Va a ser espectacular Así que bueno Hasta aquí esta review De Monday Night Raw Siento mucho Por no haber subido La review Del Smackdown De la semana pasada Pero es que justo Tenía exámenes Estos días Y anduve muy liado El fin de semana Y no tuve tiempo Para grabar No olvides dejar Un like en este vídeo Comenta aquí abajo Qué te pareció Este show Suscríbete al canal Perro Y activa la campanita Sigue mis redes En Instagram Y en Twitter Lo tienes en la descripción Un saludo gente Y nos veremos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!